Lo sé, lo sé, llego tarde, llego tarde y llego tarde, el reparto fue ayer, pero un servidor a las 4 estaba ayer de comida de empresa y además estaba ayer a punto de hacer función. Entonces, voy a deciros lo que opino sobre el reparto de temas de la gala 8, ¿vale? Empezamos por la grupal, es Believe the Chair. Bueno, yo vería más algo, no sé, más grupal, ¿sabes? O un tema tipo Believer de Imagine Dragons o un tema tipo, yo qué sé, que algunas ya se han hecho, ya están muy bien hechas. Pero algún tema de otro estilo, ¿no? De que realmente sean adaptables a grupales. Para mí, Believer, o sea, Believe, no me acaba de molar. Vale, tal.